Soy de la ciudad con todo lo que ves Con su ruido, con su gente, consume vejez Y no puedo evitar el humo que entra hoy Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón No voy a imaginar la pena a los demás Compro aire y si es puro pago mucho más No voy a tolerar que ya no tengan fe Que se bajen los brazos, que no haya lucidez Me voy volando por ahí Y estoy convencido de irme Voy silbando y sin rencor Y estoy zafando del olor Me encontré con la gente que sabe valorar Que de turista en la capital han sabido vagar